Porque mi madre estuvo relacionada con todos esos sucesos, porque ella hizo también a escondida la primera comunión, porque fue ese tiempo. Mi madre fue el del 18, del año 18 fue cuando nació. Entonces, trabajaba mi abuelo con el padre Vega, que tenía su hacienda en Los Corrales, por ahí pasaba el ejército, por ahí pasaban también los cristeros. Y veía, dice, yo lo único que puedo decir es que veía yo aquel muchachito zangas largas con su bandera, con su bandera, era muy orgulloso, él se sentía de llevar la bandera de Viva Cristo Rey, que decía allí. Entonces, como te digo, mi madre conoció tanto a Rafael, que decía que no era de todo mal, pero pues más bien se inclinó hacia la política. Él le llevó ahí a nuestras tías, porque no sabían leer, le llevó una maestra, pero al venirse la revolución, la maestra huyó. Pero después, don Luis Sagún, tuvimos el orgullo de ser amigos y visitarnos ahí en la casa. Así es que tanto conoció mi mamá a don Luis, como a Rafael Picasso, como a José Lito. Entonces, traigo aquí el himno y el corrido. Orgulloso José de ser tu hermano, te cantamos con mucha devoción, tú que fuiste tan grande aquí en la tierra, dando ejemplo cristiano con valor. No importando el sufrir, fuiste valiente, demostrando lo grande de tu amor. Siendo niño nos diste tu nobleza, que hoy nos mueve a reunirnos en tu honor. Hoy es fácil, madre, ganar el cielo, y con Cristo ya pronto quiero estar. No me importa si en esto ve el martirio, yo con gusto mi vida he de entregar. Vamos con gusto, señores, a contar lo sucedido. Que en el pueblo de Cotija fue encarcelado un amigo. Era José el niño mártir, desahuayo conocido. Sabiendo la situación en que estaba el general, llévese usted mi caballo, pa' que se pueda salvar. Hoy su vida vale mucho, yo la mía he de entregar. Sin el temor a la muerte y mostrando su gran fe, soportaba el cruel martirio, porque así lo quiso él. Pero más fuerte gritaba, siempre viva Cristo Rey.